Empezamos el programa con una entrevista exclusiva aquí en el living de Unirío TV porque ya está en marcha el presupuesto participativo 2019 y estamos en compañía de Guillermo de Rivas, Secretario de Gobierno Abierto y Modernización que nos va a comentar todos los detalles. Buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias. Bueno, estamos en nuestra casa, en nuestra universidad y bueno, con enorme satisfacción, como bien decía, de haber comenzado a mediados de agosto, ya hace un mes y medio de trabajo, de esta tercera edición del presupuesto participativo en la Municipalidad de Río Cuarto, que la verdad que entiendo que es algo que se ha ido legitimando, que ha calado en lo que es esta conciencia del vecino de encontrar a través de la participación ciudadana este vehículo para poder realmente, a través de la idea de los mismos vecinos, los que eligen los mismos vecinos, poder transformar su barrio. Entonces, cada vez más consolidado, pero por supuesto que siempre es este desafío que implica trabajar un proceso de seis meses de lograr la participación ciudadana que siempre hay que renovar la expectativa. ¿Por qué la Municipalidad apuesta en este espacio de participación ciudadana y se le da la posibilidad a los vecinos de participar en la generación de políticas públicas? Esto parte de una idea, por supuesto, de Juan Manuel Lamosas, nuestro intendente, que ya en su campaña había, siempre él decía, que cuando uno sea funcionario tiene que saber, hay muchas cosas que sabe hacer, pero muchas otras cosas tiene que saber escuchar. Y que muchas veces, lo que no conoce, hay un bagaje y un conocimiento por parte de los vecinos enriquecedor. Entonces, a través de esta idea, él entiende que, más allá de la función y la responsabilidad que tenemos con funcionarios públicos, por allí son los vecinos de nuestra ciudad, en sus distintos territorios, que saben y conocen y que tienen ideas superadoras para transformar su barrio, ya sea desde la obra pública, el servicio público, transformar en cuanto a proyectos de educación, cultura, deporte. Y entonces, de esa manera, él entendía que asignar que una parte del presupuesto municipal, que son fondos de todos, en vez de decidirlo la gestión y qué hacía, cómo hacía, dónde lo hacía, a través de un proceso participativo, transparente y absolutamente horizontal, permitir que una parte del presupuesto sean los vecinos que propongan y que sean los mismos vecinos, entre tantas propuestas que se reciban, sean quienes elijan cómo se van a destinar los fondos en nuestra ciudad. Y bueno, hoy, en ese enorme desafío que fue en el 2016, que fue convocarlos a los ciudadanos que se comprometan a participar y que nosotros les garantizábamos que iba a ser transparente y que realmente se iba a llevar a cabo, la verdad que era invitarlo a una ilusión, a un compromiso de que muchas veces la gente por allí en esto descree a los políticos porque todo el mundo pide que opinen, que participen, pero después los funcionarios terminamos haciendo lo que queremos. Y la verdad que hoy, pasados dos años, pudiendo rendir cuenta que 87 proyectos se están ejecutando, más de lo que son 84 millones de pesos que los vecinos han decidido y que gran parte hemos terminado y otros estamos ejecutando este año, volver a invitarlos a que participen en este proceso, que presenten propuestas, que presenten ideas, lo hacemos con otra tranquilidad, con la posibilidad de haber rendido cuentas y sabiendo que los vecinos en parte van conociendo, pero principalmente van confiando en este proceso que está claro que es muy lindo esta sinergia entre Estado Municipal y vecinos en esta confianza de que ellos realmente pueden ser protagonistas y artífices de cambiar realmente nuestra ciudad. Por supuesto, a partir de la experiencia se va creciendo en el proyecto. Este año, mejor dicho, en la nueva edición para el año 2019, tiene algunas novedades, cosas que han incorporado a partir de esta experiencia, ¿no? Sí, la verdad que uno en esto siempre propone y tener la amplitud de ir aprendiendo y generando una expectativa por dos cosas. Primero, porque uno en los procesos aprende, cambia. De hecho, el año pasado ya incorporamos, antes eran cinco sectores de la ciudad, sur, oeste, norte, centro y este, que los vecinos pueden proponer proyectos, pero veíamos que en esta visión territorial había algunos que presentaban proyectos con una visión integral de ciudad, por eso incorporamos el proyecto ciudad. También incorporamos algo que es realmente importante, que es el presupuesto participativo joven, que se hizo en la segunda edición, que chicos de 13 a 21 años pueden proponer proyectos y votar proyectos destinados a los jóvenes. Y también algo que fue novedoso el año pasado, que era el premio a la participación, porque creemos que si estamos incentivando a la participación, es bueno que en la distribución de dinero, aquel barrio que más participe, se lleve una porción importante y, de hecho, hay un presupuesto de un millón de pesos más que se asigna al barrio que más participe. ¿En total cuánto se asigna? En el total, para este año, de lo que es el 2019, van a estar afectados 40.700.000 pesos. Y en este año, siempre, y también quiero destacarlo, que en todo este proceso de construcción ciudadana, muchas veces los vecinos tienen una idea, pero no saben cómo transformarlo en un proyecto, porque no saben cómo hacerlo. Y la verdad que desde la primera edición, y hasta hoy, de hecho, anoche tuvimos una capacitación, en el marco de un acuerdo de articulación institucional, municipalidad, universidad, contando con el enorme bagaje de conocimiento y la capacidad que tiene la universidad, a través de la Universidad Barrial, tenemos lo que son estos cursos de capacitación para formulación de proyectos, que lo está editando Marcos Targueta, y que es un modo en el cual le facilitamos al vecino que sepa transformar la idea a un proyecto. Y esto lo hemos apostado de nuevo, y este año lo que, como eje innovador, ha sido que vamos a establecer en la ciudad, en esto de ayudarlo a hacer proyectos, los puntos de consulta que vamos a estar en el territorio, de hecho, hoy llovió, hoy empezamos, en el cual estar en el territorio, en cada uno de los cinco circuitos, con una carpa, cosa que los vecinos se arrimen y se acerquen para que, si tienen alguna idea, le ayudemos a armar su proyecto. Y bueno, invitarlo a todos los vecinos que hasta el día 10 de octubre, inclusive, pueden presentar su propuesta. El proyecto es muy fácil de hacerlo, e inclusive, en todos estos distintos ejes temáticos que yo recién contaba, a través de la página pp.riocuarto.gov.ar, directamente pueden llenar los campos que tienen del formulario que lo hemos simplificado en un trabajo conjunto con la universidad, para que, de una manera muy sencilla, puedan cargar cuál es el título, a quién está dirigido, que, por supuesto, tiene que ser de acceso libre y gratuito, toda la inversión que se haga, y, principalmente, cuáles son las ideas de cómo ejecutar ese proyecto, lo escriben y, simplemente, mandándolo, ya forma parte de lo que es un proyecto de presupuesto participativo. Y a partir de este plazo de presentación, del 10 de octubre, la metodología de elección sigue siendo igual que en las ediciones anteriores. Sí, también en esto, bueno, después del 10 de octubre, viene toda una etapa de evaluación interna que tenemos que hacer, porque, como son proyectos que deben ejecutarse, tiene límite en cuanto a que no pueden exceder los 2 millones y medio de pesos, tiene que ser de competencia municipal, no deben ser en instituciones privadas que se cobre para la actividad, porque la idea es que esta inversión sea pública y gratuita, ya sea actividad cultural, inversión de espacios públicos, salud, deporte, cultura, tránsito, todo ello. Y después, este año, lo que hemos hecho también como novedoso, a los fines de facilitar la participación, hemos ampliado los días de votación y los espacios de votación, el presupuesto participativo joven va a pasar de 2 días a 8 días para poder votarlo, y el presupuesto participativo general y también el joven, además de hacerlo en los 5 espacios verdes que siempre se ha hecho, los 16 dispensarios, los 2, salvo 24 horas, vamos a incorporar los registros civiles, el Centro 11, Economía y EDECOM, para que mayor cantidad de vecinos realmente puedan participar, para elegir porque entendemos que propiciar y generar mayor posibilidad de participación ciudadana en la elección que después, pero realmente importante. Pero ahora la apuesta en esta etapa y en la cual comprometemos e invitamos a todos los vecinos de Río Cuarto, que aquella idea que tengan para su barrio, de manera muy sencilla, que la compartan. En esta etapa hasta el día 10 de diciembre, hasta el día 10 de octubre, los proyectos que no se presentaron no van a poder ser votados. Yo recuerdo que en todas las elecciones que estamos trabajando, ah, pero yo tengo una idea, dice en diciembre, ¿la puedo agregar a la boleta? No. Entonces, esta es la etapa de creación, la etapa de ideación, la etapa de que los vecinos le pedimos que de manera muy sencilla piensen y le dediquen un minuto, ¿qué piensan que pudiera ser importante para transformar su barrio? El solo hecho de mencionar cómo se transformó el Parque Sarmiento, la ciclovía de reforma universitaria, el castrador móvil, lo que ha sido la reforma de la Biblioteca Mariano Moreno, la feria de alimentos, pensar también lo que ha sido en el sur, la entrega de la unidad móvil a la ciudad de los niños para que puedan trabajar los chicos de la ciudad. Ahora se está terminando el Zoom de la Iglesia Espíritu Santo, que va a ser con una inversión de que presentaron ellos un proyecto, cómo se transformó este domingo, vamos a inaugurar la Plaza de la Paja, al lado del cementerio, que era un baldío, un descampado, hoy una plaza para el uso y la recreación, Plaza Castelli, San Eduardo, todo ello, de hecho también algo importante, toda la visión que tienen los vecinos de presentar proyectos, cómo han sido votados proyectos vinculados con la integración, el hecho del Parque Sarmiento con los Juegos Integrados, en el Andino Juegos Integrados, el proyecto que estamos terminando ahora de 2 millones de pesos de circuitos accesibles con rampa en todo el microcentro de la ciudad, han sido ideas que alguien ha pensado en el conjunto, cómo son buenas, y la verdad la gente cuando entiende que son buenos para el conjunto, de la totalidad de proyectos que se presentaron, el año pasado 477 proyectos presentados, realmente importante, creo que tiene esta riqueza y esta legitimidad que se nota cuando lo ejecutamos el proyecto, uno dice, reforma una plaza, va, la cambia, los vecinos ven que están en obra y el día que se inaugura está, la pertenencia que tiene el vecino que los presentaron, los vecinos que los votaron, cómo se comprometen en el proyecto de cómo ayudarnos, a cómo ejecutarnos, pero después cómo cuidan estos espacios, creo que le da esta legitimidad y esta pertenencia tan importante del presupuesto participativo, por eso en esta etapa hasta el día 10 de octubre los invitamos que realmente, de la idea que tengan la presenten de manera muy sencilla, porque en realidad va a enriquecer todo lo que el año que viene se va a ejecutar con el presupuesto participativo. Bueno, tenemos que seguir con más noticias, pero muchas gracias por haber venido y por toda la información. No, por favor, desde ya muchas gracias a ustedes, felicitaciones, agradecer a todos los vecinos y especialmente a la universidad que en este desafío tan importante desde el primer momento cuando era una apuesta, y que institucionalmente hay que comprometerse, la universidad siempre estuvo acompañándonos a la municipalidad en esta articulación institucional tan importante que estamos teniendo en muchos aspectos y que la verdad que nos ha permitido que sea un proceso cada vez mejor con el enorme bagaje y conocimiento que la universidad nos brinda de alta jerarquía en la ciudad. De esa manera entonces hablábamos del lanzamiento del programa del presupuesto participativo 2019, vamos a hacer un corte y ya volvemos con más noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!